Música Continuamos en síntesis ahora con el turno del ingeniero Eduardo Evers y síntesis 2.0 ¿Cómo estamos? Bien ingeniero, ¿cómo va todo? Bien, bien, una semana ajetreada Me dijeron que usted estaba viajando por ahí Estábamos viendo algunos equipos Qué bien, qué bien Mire, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de los números de Indotel, del mercado de telecomunicaciones en el país ¿Tenemos estadísticas aquí? Sí, tenemos estadísticas, tenemos en gráficas para ver cómo ha ido el mercado en los primeros meses del año Cómo han ido las telefónicas, cómo están las líneas, cómo está el internet, cómo ha ido evolucionando las suscripciones de las empresas, su comportamiento y cómo han ido decreciendo las líneas fijas y dentro del crecimiento de las líneas fijas, cómo se están comportando las líneas IP dentro de las mismas empresas. También es importante señalar que Lo que habíamos dicho que podía ocurrir en noviembre, en octubre del año pasado con respecto a las llamadas de larga distancia, pues lamentablemente está ocurriendo Y es que se le puso un impuesto a esas llamadas para de ahí sacar un monto económico para solventar el desarrollo del 911 Pero ahora vemos que ni siquiera están apareciendo esas informaciones en estadística O sea, no hay datos donde podamos decir qué está pasando con estas llamadas Y es lógico, porque estas llamadas prácticamente son inexistentes No hay llamadas de larga distancia, que sean por medios tradicionales Sino que prácticamente el 100% de las llamadas son a través de líneas IP O son a través de las líneas que conocemos, de Whatsapp, de los medios sociales ¿Y qué tú entiendes entonces? ¿Que esa estadística es falsa? No es falsa, porque es que no hay estadística Lo que yo estoy diciendo es que el fin último de esa modificación no era imponer ese impuesto Sino lograr el acceso para el control del contenido de las leyes y de las redes Te voy a hacer un cuento con respecto a las estadísticas y a las clasificaciones En República Dominicana, recuerdo una vez que fui donde el Ministro de Turismo Y recuerdo también que asistí donde Arturo Villanueva, en ese momento presidente de Azona Ores Que yo estaba buscando la estadística y la clasificación de los hoteles en República Dominicana Tú sabes que los hoteles, lo de una estrella, dos estrellas, cinco estrellas Es una clasificación, es una nota Que le dice al huésped internacionalmente, un país como el nuestro Cómo, qué clasificación tiene ese hotel Cuando usted dice, yo voy a un hotel de cuatro estrellas Eso te da una garantía de que aunque tú no hayas ido antes, tú sabes Pero eso no es que tú te pones a lo loco a poner letrellita a tu letrero Si no, eso alguien te debe de clasificar Una certificación Y yo recuerdo al Ministro que tenía, cuando comenzó hace años La mortificación que decía que era necesario trabajar Pero había un rechazo ¿Por qué? Porque aquí la gente no quería los hoteleros Que los... Que los clasificaron Porque cuando eso ocurre, te bajan la... tú te has vendido Como cinco y adentro ¿Qué pasa? Abren un hotel en la capital Ese hotel cuando se abre, lo clasifican como cinco estrellas Muy bien, abre cinco estrellas Pero a los 20 años, ya ese hotel hay que renovarlo Y ese hotel es tres estrellas Ha bajado su nivel de servicio O su nivel de calidad de su... de su... de su... de su... Infraestructura Y los hoteleros estaban negados a la reclasificación Y Francisco Javier se puso la pila Arturo Villanueva y afajase a Bucá Que fuera verdad lo que los hoteles ponen en la... En la... y obligó a que aquí varios hoteles de Santo Domingo Viejo tuvieron que renovarse Rápido, tuviste tres remodelaciones rápido Porque abriendo lo nuevo, los otros bajaron el estándar Con la telecomunicación yo tengo la teoría de que las estadísticas Muchas empresas No todas No quieren que se salgan a la luz las estadísticas Porque las estadísticas de los usuarios están estrictamente ligadas al pago de los impuestos Sí, tienes razón Entonces, cuando tú tienes una caja de cigarrillo Que tú le ves un sellito O una bebida que tú le tapas y tienes un sellito De arriba Imagino que ese sellito cuando lo entregan Es el sellito que le marca el impuesto O por lo menos antes era así Pero las telecomunicaciones, ¿cuál es el sistema? Si tú tienes... Si tú pagas por usuario Inclusive se habla de algunos cables De que como le pagan a las compañías internacionales por los usuarios No quieren estadísticas ¿Tú crees que eso puede tener algo que ver? Tienes totalmente... Tienes toda la razón Y es lo que hemos estado viendo De hecho tenemos un número Tenemos que, por ejemplo, en el caso de las prestadoras de televisión por suscripción La relación es 2 a 1 La relación máxima es 2 a 1 Puede ser que sea inclusive el mayor de ahí Eso quiere decir que de cada usuario que ellos reportan Tienen 2, 3 o hasta 4 usuarios Entonces, por eso es que tenemos que evaluar ¿Cuál es el índice real de penetración de televisión por cable? ¿Cuál es el índice real de penetración del internet? Porque es probable que sea mayor que el que estamos viendo En las estadísticas Pero Dari presentó esta semana Creo que vi algo que tú hablaste De como un círculo Con un cuadro de cómo De la penetración del internet Fue que tú tenías en las redes ¿Ayer? Sí, ayer o antes de ayer No, no, eso fue un informe que salió Sobre el impacto que tiene el uso de celulares conduciendo Ah, ok Que el 54% del accidente son provocados Proutilización del celular ¿Tú crees que la televisión abierta No se está viendo tanto como dicen? El contenido de la televisión abierta es una cosa La televisión abierta es otra No, yo te hablo de la recepción De esos contenidos Vía una antena Un transitor Exacto Pon el canal 2 Mueve la que se ve mal Pon el canal 11 Pon el canal 27 ¿Cuál es? ¿Tú entiendes? ¿La gente está viendo ya todo a través de los cables? No O del internet Según los números que tenemos acceso Y las mediciones que yo he podido realizar Tenemos que cerca de un 20% de personas Está utilizando todavía la antena para recibir Un 20% Un 20% Sí, porque si usted va al campo En las casitas más humildes Hay una parábola Hay una pantallita roja ¿Usted la ve? ¿Una qué? Es una Eso no es antena Eso es parábola La parabolita roja es parábola Eso no es antena La parabolita roja Eso es cable Es cable Sí, pero Es cable de una Yo puedo no decirle la marca Pero es roja No, pero ya los otros no tienen No, no Hay muchos que tienen Hay una bolita blanca también Sí, sí Hay una verde Una verde Una verde Sí Toda la compañía tiene Win tiene Pero eso es lo que usted ve Eso es lo que se ve Sí En la casita en el campo El problema de Win Es que Win necesita infraestructura para llegar Mientras tanto que Las otras compañías solamente tienen que subir a un satélite Y bajar un receptor Ok Pero Win necesita poner Igual como si fuera una telefónica Necesita poner un transmisor cerca de esos lugares Para poder cubrirlo Por eso es que Es más rápido el crecimiento de las otras empresas Que el crecimiento de Win Telecom en cuanto a cable Pero eso tiene que impactar En lo que son los índices de penetración Para los análisis del nuevo mercado Porque estamos viendo que Dice Indotel que el índice de penetración de televisión por cable No excede un 35% Cuando las mediciones que hemos hecho Dice que el índice de personas Que ve televisión normal O sea, televisión sin suscripción Es de un 20% O sea, estamos hablando de que un 80% Tiene una suscripción de televisión por cable Mientras que un 20% no Indotel dice lo contrario Ok Y eso es por el ocultamiento de información Por parte de algunas prestadoras De televisión por cable ¿Y qué tú opinas, por ejemplo De ese dato que también Parece que no se quiere filtrar? Que es la cantidad de televisores ¿Cómo ha cambiado el mercado? ¿Ha bajado la venta de televisores en República Dominicana? Y subió Se triplicó la venta de tabletas, de computadoras Es más, ya los televisores que no sean inteligentes Nadie los quiere vender Es lógico también Porque estamos en un mercado que tiende a ser la convergencia O sea, antes teníamos televisión Teníamos radio Y teníamos computadora Ni siquiera internet Computadora Entonces teníamos tres servicios diferentes O tres entretenimientos diferentes Ahora vemos que una tablet Te ofrece la convergencia Te ofrece todos los servicios En un solo dispositivo La generación que está subiendo Está acostumbrada a la convergencia A tener todos los servicios En un solo lugar Si los dispositivos que se están vendiendo Que tradicionalmente Solamente incluían una sola parte De ese servicio No hacen la convergencia No están llamados a hacer la convergencia Pues lamentablemente Van a tender a desaparecer Por eso es que el mercado está lleno De televisores inteligentes De televisores smarts Los mismos radios ya tienen otra característica No solamente estamos escuchando música Sino que también Tienen un receptor satelital Para acceder a otros servicios Tienen una pantalla Para además de eso ¿Los radios cuáles? Los radios de los carros Y los radios de los hogares Que tienen un receptor satelital Un receptor satelital Que tú puedes hacer a Sirio O sea que Dar y yo podemos Sacar una emisora satelital Y la puedo oír en mi carro No, si tú la mantienes Sí Si tú la mantienes Sí ¿Por qué cara? El costo para subir al satélite Todavía es muy caro Por eso Aquí en nuestro país Se utiliza el satélite Como medio de distribución No como medio de distribución ¿Y si ya tú estás en el satélite? Aquí en nuestro país Se utiliza el satélite Como medio de distribución Como si fuera un enlace de microondas O como si fuera una línea de cable Sí, como nosotros Nosotros subimos al satélite Y nos bajan en los cables De Latinoamérica Y de República Dominicana Exacto Pero como medio de distribución No como medio de difusión Porque hace falta Que se masifiquen Los receptores Los receptores Y las bandas Para difusión satelital O sea Estamos Están Los satélites Emiten Permiten Para que ciertos Codificadores Reciban esa señal Cuando esa codificación Se rompa Pues entonces Más dispositivos Pueden escucharlos Qué bueno Más dispositivos Podrán escucharlos La señal está ahí Pero al estar codificando Estar codificada Impide que los dispositivos Que están abiertos En plataformas como Sirius Accedan ¿Qué tú crees que podemos hacer Para la misma Indotel Para mejorar La estadística Y la ¿Qué pueden hacer La telefónica? ¿Podría haber Alguna conexión Tecnológica? ¿Un Conectarse con el sistema? Vía Vía la parte técnica Yo recuerdo Que en Indotel Podría por ejemplo Instalar Televisores Y radio Y hacer un centro De monitoreo Nacional Y tener algunos espectros Analyzer Para medir la potencia Que utilizan Los medios Para ver si La misma que tienen Autorizada Pero para medir La cantidad De usuarios Técnicamente ¿Tenemos alguna herramienta Que podamos utilizar Si queremos Para no preocuparnos Por qué telefónica Cumple Lo cual no? Mira Lamentablemente No hay una herramienta Que te permita Transparentemente Decir que una empresa Maneja una cantidad De usuarios U otra cantidad De usuarios ¿Por qué? Porque depende totalmente De redes privadas Estamos hablando De que Si fueran Si fueran Redes abiertas Podemos saber Que está saliendo Y que está entrando Pero al ser Redes privadas Que manejan Información a través De un núcleo central Ese núcleo central Es propiedad De esa empresa Por lo tanto Tú tienes que Esperar Que sea esa empresa Que te ofrezca Esa información No hay nada Que podamos poner En un Core De unas prestadoras De esta O de una empresa De cable Ya las empresas De cable No son solamente Empresas de cable Sino que son Empresas de telecomunicaciones Porque te brindan Televisión Te brindan Internet Y te brindan Telefonía Bueno Y telefonía por internet Porque no es verdad Que la telefonía No por supuesto Por supuesto Nadie se mete en eso De brindan líneas Y Otro tema Que es difícil Para la estadística Y nosotros Los medios Que nos preocupamos Por saber Quienes nos ven Los ratings La cantidad De personas Las edades Y esto En república Tipos Tipos Tipo pay per view Porque el pay per view Te dice a ti Lo que tú ves Y no ve el otro Para que Recibir unos reportes De los televisores De que están haciendo Cambiar el sistema De medición Sobre todo De rating Y de monitoreo Si Mira Lamentablemente Habíamos dicho En programas anteriores Que Los modelos de negocio Están cambiando Si las empresas No se adecúan A lo que estamos viviendo Pues van a Tender Van a desaparecer Y ese es el caso De las empresas De monitoreo Y de rating Tú acabas de decir Que hay una cantidad De los medios de comunicación De los medios de comunicación No Porque venden contenido Estamos dando cuenta Que el exceso de publicidad La dependencia Aquí hablan de la publicidad Gubernamental Pero Más del 50% Del presupuesto De las empresas Tradicionales Que iban a publicidad De televisión Y radio Lo han eliminado Y lo han sustituido Por un 10 Un 15% En internet Porque Porque hay más penetración Entonces Tú tienes que medir Cuando tú hablas Del deporte Los medios de comunicación Y más en un país Ever Donde tú tienes Una emisora de radio Cada 200 megahertz O un canal de televisión En cada En cada Aquí hay 180 compañías De cable Y cada una Tiene dos canales De televisión Y hay 36 canales O 38 Del sistema ¿Verdad? Entonces El pastel No va a dar Para todo el mundo Hay que Reinventarse Hay que reinventarse ¿Y cómo se hace En toda esa cosa De Con una ley De telecomunicaciones Como tan Tan Ambigua? Bueno el problema Es que en la época Que se otorgaron Todo eso La publicidad Se repartía Y los costos Lo permitían En todo Pero cuando tú Tengas Que empresas Decidan Dejar de invertir Por ejemplo El béisbol Mira cómo están Hoy los equipos De fútbol Porque ¿Para qué Las empresas Se anuncian? Para vender más Claro Para vender más Y si ellos Reciben Los mismos Resultados Gastando Dos millones De pesos En redes sociales Mensuales ¿Por qué van a gastar 20 patrocinando En los juegos De fútbol? ¿Tú sabes cuál es el detalle? Que en las redes sociales Yo decido Que ver Y tú no tienes el control De si alguien te vio O no te vio En ese momento Entonces La publicidad Por redes sociales Todavía está en pañales ¿Tú crees? Sí Aunque hay mucha publicidad Tú la puedes saltar Tú la puedes quitar Sin embargo No es sencillo A propósito Nosotros cometimos un error Nosotros estábamos viendo Un curso de redes sociales Tenemos que hablar Con la producción Que en las transmisiones De Instagram Y de Facebook De nosotros Y de YouTube Están saliendo Nosotros lo habíamos dicho Que no pasaba nada Con las Ponme por ejemplo Ahora una Un cintillo Un cintillo De publicidad Tenemos algún cintillo De publicidad En el aire ¿Verdad? Mira ese Ese cintillo De ley Si en las redes Yo estoy haciendo Un comentario Sobre las telecomunicaciones Y me sale El cintillo De ley Y YouTube Me puede sancionar Mi cuenta O Instagram Me puede sancionar Mi cuenta Porque para publicitarse Dentro de ellos Aunque la red Es gratis Tú tienes que ser Vía eso Entonces eso Que lo habíamos Lo habíamos visto Hoy Por cierto Tenemos que mandar A suspender Que en las transmisiones No pueden salir Tantas Tanta publicidad Pero también Tú puedes Utilizar esa misma herramienta Para sectorizar Tu publicidad O sea Tú puedes vender Más publicidad Y puedes Dedicar esa publicidad A un público En específico A través de esas Redes sociales Claro Pero tú tienes que comprarla A través de ellos No puedes ponerla No puedes ponerla O en su momento Tendrá uno que ver Qué va a ser Tendremos una camisa Con un sellito De esto ¿Verdad? O este Una pantalla O una botella Yo vengo con una gorra De Panam O exacto O venir con Con una gorra De cemento Panam O poner aquí Una botellita de agua Con su etiqueta Por ejemplo Eso es lo que viene No hay otra forma De lograrlo Por ejemplo En este concurso De canto Que se ha hecho Muy famoso Por la participación De una dominicana Tienen unos vasos De una dona Muy famosa En Estados Unidos ¿Con una, perdón? Unos vasos De una dona De una Sí Lo tienen Por ahí Que viene la cosa Sí Mira con el tema De las empresas De monitoreo Y de rating Que quedó en el aire Si no se Si no se adecúan Tienen los días contados Porque ya Todos los televisores Inteligentes Emiten Una Una señal O emiten Un registro De qué Vio Qué A qué hora Tú puedes Saberlo Tú puedes crear perfiles En tu televisión Y saber cuándo eres tú Que lo ves Cuando es tu esposa Cuando es tu hija O cuando Sí Tú puedes crear perfiles Y saber entonces ¿Quién está viendo qué cosa? Y en qué canal Y eso va a un centro Desde que tú puedes Como Por ejemplo Síntesis Puedes decir Yo quiero saber Qué público me ve Y cuáles son las horas De mayor rating Entonces Tú teniendo eso Tú teniendo eso Cada televisor Smart Que sintonice tu programa Te va a enviar Una Una señal No y lo vulnerable Que es todo Porque podríamos decir hoy A un amigo de nosotros Atención cachicha ¿Verdad? Que Según nos está informando Ahora Marcela Instagram Acaba de subir El tiempo de los videos A 10 minutos Y acaba de lanzar Su canal Ya yo lo tengo Para convertir con Para competir con YouTube Sí Instagram TV Yo lo tengo Instagram TV Instagram TV Ya yo lo tengo Sí pero hay que ver ahora Cómo es la plataforma Porque si tú Estás enlazado ya Con Instagram TV A lo otro Tú no tienes que estar En YouTube ¿Verdad? No tú lo puedes combinar Los dos Porque van a trabajar En Ahora que entonces De un día para otro Pueden caer las acciones De YouTube Sí Así de sencillo No tiene problema YouTube ahora mismo ¿Tiene problema? Sí porque ya Inmediatamente Instagram Instagram promueve Que va a tener videos De una hora Lo subí a 10 minutos Pero es de una hora Y si no tiene Los anuncios que hizo Que hizo Instagram Que va a tener videos De una hora de duración Y si no tiene las restricciones Que tiene YouTube Con respecto a la publicidad Claro porque Y van a permitir ya La transmisión en live Sí Hay live en Instagram No porque tú tienes que hacerlo Con el teléfono No es como en Facebook Que tú puedas irte a No porque Todo va por partes Si ellos lo permitieron Por esa plataforma Ya están como los teléfonos No 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 Lo que ocurre es que Lo que ocurre es que Instagram Por ejemplo Si tú te das cuenta Si tú usas Instagram En tu computadora No te da los mismos Las mismas facilidades Que un celular Por ejemplo En una computadora Tú no puedes ingresar Live a Instagram Tienes que hacerlo A través de la cámara Del teléfono Ese es el problema O sea Hacia ahí Es que ellos deben ir Todo eso terminará Full toda la plataforma Eso no lo están dando Por retazo O es un tema De almacenaje De todavía De los servidores La velocidad Y todo esto Obviamente Todo esto Porque ahora Vimos un lanzamiento Reciente Vimos la parte De pasaporte Que está muy bien Pero son todos Plataformas independientes No hay una plataforma Que involucre A todas las plataformas Que han salido Y eso Eso crea En lugar de crear Una república digital O de crear Una república conectada Crea islas Que están desconectadas Y tú vas a tener que ir O sea El usuario Tendría que ir A cada lugar Para buscar Soluciones A los problemas Que tenga O sea No estamos viendo Un punto común Un punto de convergencia Como acabamos de decir Que es la tendencia De esta generación No hay una convergencia real Y cuando la haya La demanda sería tanta Que al no tener El ancho de demanda suficiente Puede crear un colapso En lo que es el proyecto De República Digital Bueno Ahí vemos la participación En el mercado de internet Teníamos unas gráficas Y se nos Fue tan interesante La participación Que La traemos para el próximo A ver A ver Cuéntanos Ponme una gráfica de nuevo Ese es Cómo está ahora mismo Repartido El mercado de internet Vemos que Claro Sigue teniendo Su 51% Mientras que Altice Tiene ya Déjame ver Mis ojos 44% 46% 46% 46% 40% Y el verdecito Que es Viva 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 tiene Tiene un 5% Un 5% Eso es cuanto Al mercado de internet Pasa la gráfica Un 44% Entonces el azul Ahí está el mercado Ahí está el mercado Móvil En el mercado Móvil Ahí se invierte En los papeles Bueno Ayúdanos con los números Claro 51% 55% Claro Tiene 55% Y Altice Altice Tiene un 40% Y Viva Un 5% Viva tiene un 5% Ok Tenemos otra gráfica Esa si yo no leo nada En las líneas fijas Hay un Se ha mantenido Estático Aun cuando las líneas Analógicas Están decreciendo Porque se ha mantenido Estático Porque las líneas IP están creciendo Mientras que las Analógicas Están decreciendo Al Haber un Decrecimiento De una Y un crecimiento De otra La sumatoria Hace que se mantenga Prácticamente Estable Pero cuando tú lo ves En una Segregación Y tú ves las líneas Fijas Analógicas Tú te das cuenta Cómo va Bajando la curva Y cómo va Creciendo la curva De las líneas IP fijas Ok Ahora es que la línea IP fija El otro día Estaba participando De un Entrenamiento De líneas IP Y vi Oye bien hasta Lo que regulan En una empresa Que hay mucho Tráfico de Llamadas Que venden Por teléfono Tumban Los teléfonos La línea Está programada Que la llamada A los 5 minutos Se cae Para que nadie Pase de llamar Eso de que Hola mi amor Cómo tú estás Tírame besito Se acabó Tú me quieres Eso no 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 Vamos Eso es importante Eso es Sí Sí porque Eficientizan el tiempo No pero yo Les estoy Haciendo el comentario De que hay instituciones Públicas Que utilizan Las llamadas IP Para su comunicación No solamente Internet Es muy bueno Tú tienes Un solo Número Nacional Y eso Lo permite Todos A propósito Del concepto IP Por ejemplo Hay una discusión Aquí Con relación Al tema De las redes Sociales La difamación El sometimiento Hasta que ve De qué vía Se puede someter A una persona Yo veo Algunos Algunos expertos Abogados Hablando de que Una persona Como que Lo que establece El código Con relación A la identidad De una persona Por ejemplo Si usted tiene Un medio De comunicación Y a través De ese medio Usted se hace Valer de otro Nombre Y difama Una persona Eso está Penado Incluso Lo incluyen En lo que se dice En redes sociales Y yo digo Las redes sociales Como no están Reguladas A mí No hay una ley Que me diga Que yo tengo Que poner Mi propio nombre En mis redes sociales No hay Entonces no aplica Lo que establece El código Por ejemplo Las redes No tienen Una política Ni una ley Que diga Que yo tengo Que poner Mi identidad Que yo tengo Que poner Mi propio domicilio Si no me pide Que yo coloque Un nombre No me pide Que yo tengo Que poner Mis datos Mis generales Sí Inclusive también Hay un detalle Con el asunto De la edad Se supone Que una red social Sea algo Para ser usado Por personas mayores De edad Entonces yo digo Que debe Buscarse la manera De crear un ID O algo Exacto Que cuando usted Vaya a crear Una red social Por ejemplo Primero el correo Que es a través De cual se hace Exacto Usted va a crear Un correo Si Daddy Terrero Entonces escanea Su ID Del país que sea Cualquier cosa Que sea Entonces ahí aparece Y el lector Lee que usted Nació en el 71 Ah ok Pero si usted Nació en el 2001 Usted no puede tener Daddy Tuve en Instagram Y en Facebook Una serie De jovencitas Menores de edad Haciendo cosas Y tú dices Primero ¿Cómo esa niña Tiene acceso A estas redes sociales? Jovencitas no Niñas Si Por ejemplo Hijos de cantantes Urbanos Tienen redes sociales Niños de menores de edad De 7 años De 8 años Hijos de presentadoras Que tienen redes sociales Y públicas Y que publican Incluso hasta publicidad Yo tuve un problema Un problema no Una diferencia Con una presentadora De televisión ¿Cómo? Sí Porque mi hija Estudia con su hija Ajá Y ella la invitó A una fiestecita Un pijama party Ajá Y aparecieron fotografías De mi hija En pijama En una red social Sin yo haberlas autorizado Ajá Y usted hizo un cosa Por supuesto Que yo me quejé Muy fuertemente No, no, no Con respecto a eso ¿Es verdad? Mi hija es menor de edad Tiene 10 años Y no es posible Que una fotografía Que yo no haya autorizado Este en una plataforma pública ¿Y cuál es esa presentadora? ¿No puede decir? No Déjelo así Déjelo así Dejémoslo así No, pero tú me lo puedes decir Fuera del aire Sí, hablamos ahorita Pero realmente Y sobre todo Y fíjese que hasta Puedo incurrir eso Dentro de la ingenuidad O de la falta de Pensamiento Por decirlo de alguna manera De lógica De las personas Porque Ahora hay que pedir permiso Inclusive si usted va A un sitio público Donde están compartiendo Todos adultos Y hay alguien Que es el que maneja Las redes sociales Del establecimiento Se acerca O por lo menos Ha pasado conmigo Permiso Puedo sacarle fotos Puedo subir fotos De ustedes A nuestra plataforma social ¿Por qué? Bueno Porque no todo el mundo Está para salir En fotos sociales Que me imagino Que sea eso Y también estamos en eso En la autorización Usted puede utilizar Mi imagen Dentro de lo que es Exactamente Exactamente Una plataforma pública Hay un problema Ahora por ejemplo Si yo le saco una foto A su hija En mi casa Con el perro Y que es una foto Muy bonita ¿Qué hago? ¿Tengo que pedirle permiso A usted? Sí, claro Es una menor de edad Ok Para que lo aprendan Miren Para que lo aprendan Tengan en cuenta eso Que de pronto Nosotros no lo hacemos Normalmente Tengan en cuenta eso Miren que detalle Más importante Se estaba promocionando Una forma de protesta La semana pasada Con El carreteo Con el carreteo Ajá Y una de las fotografías De la De la promoción Incluía Una estación De combustible Los ejecutivos De esa estación De combustible Se están quejando Legalmente De que no se les solicitó Autorización Para esa fotografía Tan sencillo como eso Debemos tener cuidado Con lo que publicamos Ok Que importante Vamos a hablar de eso En una próxima emisión De las cosas Que han cambiado Antes No había redes sociales Y uno podía tener su foto En un álbum En la casa O en el celular Pero ahora todo Y una vez que Que una foto Sube a una nube Ya deja de ser nuestra Todo deja de ser nuestro Hay mucha gente Que no entiende eso Entonces tenemos Y vamos a hablar también De De las Publicidades Que se pueden hacer Con esas fotos Que son nuestras Que están o no Autorizadas Por la persona Yo una vez Bueno De más está decir Yo siempre digo Que a mí me gusta cantar Pero yo Mi imagen Mi cara Salió En una En una red social De un establecimiento público Cantando Y Y tú no puedes hacer nada ¿Se puede o no? Eso lo vamos a dejar Para esa vez Que vamos a hablar de eso ¿Le parece? Perfecto Gracias Evers El ingeniero Eduardo Evers Que siempre nos acompaña Los días jueves Con estos temas Tan interesantes Y que de pronto A veces algunos Por la sencillez Escapan de nuestro conocimiento Pero que llegado el momento Nos puede traer un gran problema Gracias Gracias a ustedes Dari Nos vemos El martes Si Dios lo permite Y a ustedes por supuesto Que los veo mañana Que va a ser el día especial Porque es viernes Y hoy A las 2 Juega Argentina A ver con qué cara Vengo mañana La Argentina contiene Déjelo ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!